Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Enjinakure Kituba Buyukustun, las rutilantes estrellas del mundo de la televisión turca, son conocidos desde hace tiempo por ser una pareja que atrae la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación. Sin embargo, los recientes problemas en el matrimonio de la pareja han tenido un amplio eco tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. La extensión de los conflictos y las crisis entre las familias complicaron aún más la relación. He aquí un amplio repaso del caos en el matrimonio de Enjinakure Kituba Buyukustun y de los conflictos entre las familias. El matrimonio de Enjinakure Kituba Buyukustun atrajo todas las miradas al principio y fue visto como una historia de gran felicidad. Sin embargo, algunos acontecimientos recientes han revelado que tras esta feliz estampa se esconden graves problemas. La relación de la pareja se ha visto sacudida por la influencia tanto de sus propias familias como de factores externos. La relación de Enjinituba no es tan fluida como parece desde fuera. Las tensiones dentro de la familia también afectan a la paz entre la pareja. Las familias de Enjinituba tienen algunos desacuerdos sobre el matrimonio de la pareja. Estos conflictos entre las familias afectan tanto a la relación de la pareja como a su paz general. Este profundo conflicto entre las familias también es seguido de cerca por los medios de comunicación. Creemos que debemos respetar las decisiones de Tuva, pero en algunos casos los desacuerdos se hacen inevitables. La familia de Enjinakurek, la felicidad de Enjin es lo más importante para nosotros, pero algunos problemas familiares parecen estar afectando a su matrimonio. Recientemente, los problemas vividos por la pareja se reflejaron en los medios de comunicación y fueron ampliamente comentados por el público. Las crisis que vivieron en su matrimonio se comentaron con frecuencia en las plataformas de las redes sociales y en los programas de las revistas. Los detalles de esta crisis en el matrimonio de la pareja son seguidos con avidez por sus fans y los medios de comunicación. Un comentarista de la revista, esta crisis en el matrimonio de Enjinituba es seguida con gran interés tanto por los medios de comunicación como por las redes sociales. Las desavenencias entre las familias también están afectando a la relación de la pareja. Enjinakurek y Tuva Buyukustum mantienen su determinación de seguir adelante con su matrimonio a pesar de los conflictos entre sus familias. La pareja hizo algunas declaraciones públicas en este proceso y dio información sobre los problemas que experimentaron. Enjinakurek, algunos problemas dentro de la familia pueden reflejarse naturalmente en nuestra relación. Sin embargo, trabajamos juntos para superar estas dificultades y siempre nos centramos en encontrar soluciones. Tuva Buyukustum, los conflictos familiares pueden surgir de vez en cuando en todos los matrimonios. Lo importante es cómo gestionamos estas situaciones y nos apoyamos mutuamente. Opiniones de expertos, el impacto de las relaciones familiares en el matrimonio. Los expertos afirman que las crisis vividas por Enjinakurek y Tuva Buyukustum revelan los efectos de las relaciones familiares en el matrimonio. Subrayan que las tensiones en el seno de la familia pueden tensar la relación de pareja y que estas situaciones deben resolverse a tiempo. Un experto en relaciones de pareja, los conflictos familiares pueden tensar la relación de pareja. La comunicación abierta y la comprensión son importantes para superar estas situaciones. La forma en que Enjin y Tuva sigan este proceso puede ser decisiva para el futuro de la relación. Enjin y Tuva siguen haciendo planes de futuro a pesar de las crisis que atraviesan. La pareja tiene previsto dar varios pasos para fortalecer su matrimonio y resolver los conflictos familiares. En este proceso, pretenden superar los problemas que atraviesan centrándose tanto en su mundo interior como en su relación. Tuva Buyukustum, tenemos esperanzas y planes para el futuro. Superando estas dificultades, seguiremos nuestro camino más fuertes. Aunque las crisis en el matrimonio de Enjinakurek y Tuva Buyukustum y los conflictos entre las familias afectan a la relación de la pareja, sus esfuerzos por superar estas dificultades llaman la atención. La pareja toma medidas decisivas para resolver los problemas familiares y mantener su matrimonio. Este proceso revela lo sólida que es su relación y su capacidad para hacer frente a tales dificultades. En Enjinakurek, las dificultades que hemos experimentado en este proceso demuestran lo fuertes que somos. Cada reto tiene una solución y estamos trabajando juntos para encontrarla. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecida por compartir este hermoso momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.